Yo creo que ustedes sientan que aquello que hicimos con la caminata es esa comunidad que se empieza a reencontrar y que sostiene una bandera de memoria y futuro. Todos sabemos, porque aquí se ha contado, ha habido testimonios, hubo despojos, hubo violencia, se prohibió mantener animales en el complejo, se redujo a 5.000 la población del lugar, que era de 20.000. El terror, las amenazas y la violencia generalizada tuvieron como consecuencia un crimen que es tiempo de incluir dentro de la discusión sobre la justicia transicional. El desplazamiento forzado interno de los habitantes de Cofumap. Como Estado empezamos a reconocer esta memoria persistente, que demanda ser rescatada, documentada, conocida y valorada. Como gobierno, créanme, seremos parte de esta tarea con compromiso y convicción.